Ya la libraron. Pues qué buena onda que Lady Gaga le haga este homenaje a Amy Winehouse. Oigan, pero también vamos a irnos en este momento con Oscar Valdemar, que ya saben que siempre nos tiene información muy interesante desde el DF. Así es. Y nos va a hablar de este circo, el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, que la verdad es que siempre tiene shows fantásticos, maravillosos, pero parece ser ahora, por lo que leí en la nota, que también agregan como un menú especial. Hay un chef que da un menú especial y es como mucho más de caché el asunto. Así es, así es. Y está padrísimo. A ver, vamos a verlo. Vamos a conocerlo. Vamos a verlo. Muchas gracias, amigos. Pues con la buena noticia de que el Circo del Sol se queda en México. Bueno, ya sabemos que el espectáculo circense ha llegado a nuestro país ya en años anteriores, sin embargo, es México el primer país donde se construirá un recinto especial para un espectáculo. Este recinto será construido en la Riviera Maya. Platicamos en exclusiva con los directivos y los desarrolladores de este proyecto y sobre todo con el chef que está preparando un magnífico menú con el que se va a acompañar este fabuloso espectáculo. Estamos tratando de incluir ingredientes regionales. Como estamos en Quintana Roo, pues muchos de nuestros ingredientes vienen de la península de Yucatán. Entonces, tenemos varios productores que trabajamos con ellos. Entonces, estamos incluyendo ociote, chaya, lima, chile habanero, algún tipo de frijol regional, con maíz y demás. El menú no es mexicano, tiene algunos acentos con ingredientes mexicanos, pero ciertamente no va a ser gastronomía mexicana, ¿no? Pero para el... simplemente para el extrajero, bueno, pues las cosas ricas, pues son ricas, ¿no? Bueno, estamos preparando un espectáculo único para México, que es el espectáculo de Boya con Lucif de Soleil. Eso quiere decir, pues es una novedad en el mundo, porque es la primera vez que se hace en un teatro fijo fuera de los Estados Unidos y donde vamos a tener esta experiencia. Además, con una experiencia culinaria, que es una cena que prepara nuestros chefs. Tener esta experiencia artística y aparte mezclándolo con lo culinario. En un recinto, en un teatro que se hizo con una arquitectura increíble en medio de la jungla. Realmente es como una joya en la jungla. De ahí también salió el nombre, ¿no?, de todo este espectáculo. En fin, yo entre los espectáculos del Cirque du Soleil siempre tienen algo muy artístico. Primero se hace un... se escribe un libro para definir de qué se va a representar en esta forma artística durante el espectáculo. No, pues invitarlos a nosotros que vengan a Avenida Maya a ver joya del Cirque du Soleil que empezamos el 8 de noviembre y ya en www.cirque du Soleil.com ya se pueden comprar los boletos, también en Ticketmaster y pues vuelan, así que hay que comprar el boleto y visitarnos, ahí vamos a estar atendiendo. Un menú verdaderamente exquisito con el cual viajará a través de la historia de México y sobre todo, pues disfrutar de este espectáculo magnífico que como en otras ediciones ya sabemos que tiene una calidad súper, súper buena. Pues estará disponible a partir de noviembre en la Riviera Maya. Ya pueden ir comprando sus boletos. Gracias a Óscar Valdemar, vayan de verdad cuando tengan la oportunidad a ver este show que está increíble, pero déjenme dar la bienvenida.